Entre los documentos del archivo verde final sobre pagos de contratistas al partido Alianza País constan registros que revelan el seguimiento mes a mes que realizaban a las empresas para que entreguen sus aportes quien se resistía era identificado como persona difícil usaban jerga para referirse a los montos y a Karin Rodas con la tercera entrega de verde final, nombre del archivo actualizado al año 2016 Abruma la cantidad de información que se encuentra en miles de cuadros, matrices y listas de los archivos originales encontrados por la Fiscalía Los montos de dinero se identifican con cifras cuando ya registran los pagos mensuales de los contratistas pero también usaban jerga para referirse a los nuevos aportantes como este nuevo listado del 5 de noviembre de 2013 favor registrar nueva lista de cantantes de María D un número de teléfono celular, Alberto Hidalgo se le pidió un palo la Fiscalía presume que con un palo se referían a un millón otro aportante, Manuel Fontana Fopeca se le pidió medio palo o medio millón su número de teléfono y la observación está fuera del país llega el 9 de noviembre Marcelo Erdoiza aseguró un palito, llámalo cuando gustes dispuesto Ramiro Galarza con Cermín 300 mil aunque a Galarza lo estoy presionando por 200 mil más cuando le pague liquidación vía Balvaneda-Payatanga sobre este último aportante, los datos coinciden con la realidad la empresa con Cermín de Ramiro Galarza en efecto obtuvo contratos para la vía Balvaneda-Payatanga los cuadros muestran que varias veces al mes se llamaba a las empresas para insistir en la entrega de sus pagos unos cumplían pero otros se resistían aquí un caso, la empresa B y C ofreció 30 mil 21 mil en facturas registra un saldo de 3 mil 281,96 y entregó 9 mil en efectivo en observaciones califican a este aportante como una persona difícil ofreció una aportación menor a la reportada por MD o María Duarte luego se rectificó solicita se disponga a Santiago Montenegro le paguen facturas pendientes ya que del mismo cuero salen las correas varias matrices contienen todos los detalles como fechas, nombres de empresas y hasta número de factura por lo que la fiscalía considera que se podrá comprobar la veracidad de los registros gracias